Hola Pablo, buen día. ¿Cuándo podría conseguir la entrevista con vos? Cuando quieras. ¿Ah sí? ¿Cuándo me podés decir? Porque estás en un timbreo ahora, si querés podés pasar por mi casa. Dale. Bueno, vení ahora. ¿Te invito a mi casa? Acá estoy. Pablo. ¿Cómo hago? ¿Le hablé con tu secretaria? ¿Con quién tengo que hablar? Con Osvaldo. ¿Eh? No, 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 pero si tienen tiempo para el timbreo, miren las camionetas. A ver, bien. Bárbaro. No, 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 no. No, 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 no Gracias.